Seguimos con más información, momento de establecer contacto en vivo e indirecto con nuestro compañero Nata Cáceres hasta San Lorenzo. ¿Qué fue lo que pasó, Nata? Exactamente, Fernanda. Bueno, estamos aquí sobre Saturio Ríos y Coronel Bogado, la ciudad de San Lorenzo, donde un colectivo de la línea 2, según los datos que tenemos, aparentemente sufrió un desperfecto mecánico, vino a chocar, a parar por esta columna, pero antes derribó la pared de dos salones. Bueno, estamos con la señora, la licenciada Hilda, quien es la víctima en este caso. Bueno, licenciada, contanos un poquito cómo fue que ocurrió esto, vos estabas dentro de tus piezas, por así decirlo, cuando ocurrió este percance. Sí, buenas tardes. Yo soy la afectada, yo soy la licenciada Hilda. Claro, yo estuve en mi saloncito, estuve porque tengo un pequeño negocio y de milagros me salvé. Este es un colectivo interno y lo más lamentable y lo que más me duele, me está doliendo, no es la pérdida económica, sino los pocos casos o nulos casos que me están haciendo las autoridades de San Lorenzo. Porque yo soy de San Lorenzo, más de 30 años estoy viviendo acá, pagando mis impuestos, nadie me hace caso. Supuestamente acá está el cuartel general de la caminera, no me hacen caso. Policía de tránsito de San Lorenzo tampoco, Policía Nacional, me fui, me apersoné en la comisaría primera, pedí hablar con el jefe, el comisario Florenciañez, no estaba. Seguramente estaba en su rato ocio, en día a laborar, porque tengo entendido que es un borracho. Después de tocar tantas puertas, llamar a medio mundo, me envía un subordinado, un subcomisario de aspecto, no sé cómo decirle. Estoy hablando así porque estoy muy rabiada, ¿verdad? No suelo ser así. No me soluciona. Yo lo que pido es que venga criminalística y que me haga qué fue el motivo, el por qué chocó por mi negocio este vehículo interno. Porque muchos dicen, se quedó sin freno, iba a chocar por alguien. No, yo quiero por papel, bajo papel, quiero saber qué fue lo que pasó. Y también el resarcimiento económico, que estoy afectada, que son más de 10 millones. No lo digo yo, por eso pido un perito que se me haga y que se me dé lo necesario. No, estoy necesario, no quiero nada gratis. Lo mío solamente quiero. Aparte de la pared que estamos observando, ¿qué te afectó, licenciada? Los electrodomésticos, porque yo tengo una ladería, afectó todo lo que es congelador, vitrina, reja, letrero. Obscilia entre los 10 millones. Decía que usted es enfermera y por el tema de la pandemia tuvo que retirarse y trató de... Porque tengo enfermedad de base. Tengo enfermedad, soy asmática, tengo problema de POC y ya no me fue posible trabajar en mi profesión. Entonces me tuve que reinventar a ver mi pequeño boliche. Y mira lo que me pasa. Por culpa de autoridades que no cumplen su trabajo. Por culpa de personas incapaces que está nuestro querido Paraguay. Eso es lo que duele. Y encima no te hacen caso. ¿Quién va a hablar con el conductor del colegio? En ningún momento hablé. En ningún momento hablé. Yo solicité irme con él, acompañarle a un suficial, irme con él para que no haya coima de por medio. Porque eso es lo que no tengo confianza en nadie. Porque son tan ineptos. Acompañarle en la caminera para que se le haga alcotes. Se fueron por otro lado. Viene y me dice negativo. Yo no sé si es cierto eso. No sé si hubo coima de por medio. Porque como les digo, señores, lastimosamente tenemos autoridades ineptos, analfabetos, que no nos da solución. Muy al contrario. Yo soy madre de cuatro hijos. Iba a perder mi vida estúpidamente. Por culpa. ¿Alguien más estaba contigo? No, sola estaba. Sola estaba. Sola estaba. ¿Cómo estabas allá adentro? ¿Escuchaste? Estuve adentro. Estuve, escuché el ruido. Escuché... Era una locura. Era una locura. ¿Se bajó algún pasajero del colectivo que estaba vacío? ¿Cuántas salís? ¿Se va? ¿Se va a ver alguna herida? No, heridos, no, 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 la verdad que no sé, me quedé en shock, porque el ruido era tanto, no sé, me quedé en shock. Yo quiero dar énfasis, quiero poner énfasis, que necesitamos autoridades competentes en San Lorenzo, San Lorenzo es grande, San Lorenzo es lindo, con razón que hay tanta inseguridad, tanta muerte inútiles, que podemos colaborar poniendo personas capaces. Eso es lo que quiero dar énfasis en eso. No hay personas acá útiles en nuestra gobernación, acá en nuestra ciudad. Bueno, fuerza doña Hilda, y vamos a ver cómo, que finalmente, qué respuesta le da la autoridad a ustedes. Ojalá que sea positiva, porque te juro que estoy en shock. Mucha fuerza. Bueno, ahí está la víctima, relatando también todo lo que sucedió, ¿verdad? Ella estaba en el interior de su vivienda, es un inquilinato, ella es una inquilina de este local, donde abrió, como dice, su comercio, ya que no pudo trabajar como enfermera, porque es asmática, y está también aquí el subcomisario del CIDES Guairé. Bueno, su comisario, antes que nada, buenas tardes, y coméntenos un poquito, con respecto a la denuncia que se presentó también, con relación a este accidente. Sí, muy buenas tardes. En la tarde de hoy, se tuvo un percance de daño material, prácticamente, ¿verdad? En donde participó el colectivo de la línea 3, empresa Adelino Martínez. Según el conductor, que estaba circulando de este para, o este, dirigiéndose al microcentro de Asunción, que es una línea interna, al alcanzar con el abogado, le sale a su paso una motocicleta que ingresó a la derecha, y para no colisionar con él mismo, accionó el sistema al freno y lo llevó hacia la derecha. El colectivo estaba en línea, tenía pasajeros, pero, gracias a Dios, no había sufrido ninguna lesión, tampoco el dueño del alquiler que se encuentra ahí, nadie se encontraba en el lugar. La señora. La señora. El colectivo sí fue de daño, pero debe tener daño así físicamente de personas, no. En cuanto al conductor, fue sometido a la prueba de alcotés, el chofer se quedó a disposición también. Se realizó el protocolo correspondiente, en estos casos, se le llevó hasta la patrulla caminera, se le practicó la prueba de alcostés, salió 0-0, se comunicó a la fiscalía de turno, procedimiento de rigor en todo momento. ¿Cómo va a quedar esto, comisario? ¿El colectivo se va a llevar a la comisaría? ¿Qué dispuso el fiscal? El fiscal dispuso que el colectivo quede en la sede de la comisaría hasta que pueda evaluar las soluciones correspondientes. Pero la dueña y la dueña del local ya están dialogando con los dueños de la empresa, que ya se comprometieron a realizar todo el arreglo correspondiente de lo que fue el daño. ¿Y las dueñas de la dueña? Sí, la dueña, la señora. Muchas gracias. Bueno. Señora, ¿podemos hablar un ratito contigo, señora? Sí. Contar un poquitito. ¿Conversaste ya con alguien de la empresa, algún representante de la empresa? Todavía no. Es que se hace bien. ¿Qué fuiste para...? Nos fuimos toda la comisaría. Nos presentamos y el chofer no quiso darme el nombre del dueño de la empresa. Entonces yo le llamé a mi abogada y me dio todos los pasos cómo tengo que hacer. Entonces, ahora tengo la denuncia y con esto vamos a solucionar. ¿Van a pedir que, obviamente, que reponga todos los daños? Que de Juan Busto hizo todos los daños. Está la señora. ¿La alquilina también que le perjudicó? Sí, también a los que alquilan adelante. Y nos hizo todo una... Yo no sé cómo acá en el Paraguay permite una chatarra. Y acá no tenía que pasar los vehículos porque es una calle angosta. Yo no sé qué hace este intendente. No sé yo si este intendente nuevo va a hacer una cosa buena. Pero que descomponen todo. Nosotros ponemos en condiciones y ellos empiezan a descomponer. Ahí están. Y todos los colectivos que vienen acá son chatarra. Y uno quiere poner en condiciones porque la municipalidad nos exige a nosotros poner en condiciones. Y ponemos y ahí están las consecuencias. ¿Tu nombre, señora? Yo soy Josefina Rodríguez Bogado. Muchas gracias, doña Josefina. Bueno, ahí está entonces lo que nos dice la dueña del inquilinato que va a accionar judicialmente contra la empresa para que se haga cargo de los gastos. Porque evidentemente, bueno, es un accidente de tránsito, pero también termina perjudicando a una señora. Ustedes ya ven, es de avanzada edad, tiene su inquilinato, ponen alquiler. Le afecta a ella también a la inquilina que tiene todos sus electrodomésticos. Y evidentemente esperan que la empresa de esta línea de transporte sea responsable para resarcir todos estos daños, ya que no puede quedar, hablando fácil y pronto, en el famoso Pareí. Porque evidentemente le causa un perjudicio económico bastante grande a ambas personas. Bueno, muchas gracias, Nata, por este contacto. Gracias por todos los detalles también de este terrible hecho que ocurría en San Lorenzo. A ustedes, hasta luego.